Vamos a terminar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cantando hoy esta noche. Que tiene que ser, son las siete de Wanda Huancabalica para ti, que tiene que ser para mi, con mucho amor y cariño, que tienen que ser guandinos ellos, para cada uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!